Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del lunes 28 de noviembre del 2022 40, 06, 23, 33, 11, 32, 37, 21, 01 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal!